Tengo el gusto de mostrarles un hombre, amigo de la casa, vecino, compañero de sed, un hombre que esta etapa le ha sentado de un bien. ¿A quién? ¿De quién hablas? Para yo enamorarme también. A ver, vecino, cercano. A ver, vecinos tenemos varios. Le encantan los gatos. Le encantan los gatos. Carlos Calero, está el chef. Iván Lalinde. Pero por supuesto, queridísimo. Y nos cuenta a qué se debe este cambio en esta etapa de su vida. Que hay que decirlo acá, está más churro. Sí, señor. Oye, si está bello. No podrás. Envido. Por el mensaje directo. No, cositas. Le dicen cositas. Como, uy, que mancito como está de bueno. Uy, mancito que delicio. Lo que haces es delete, delete, delete. Ya, porque qué más, qué más puede hacer. El tema del ejercicio, yo creo que uno llega también, pues yo ya, como se los dije al comienzo, estoy ya tocando a los 50, porque al tener que estar en el canal temprano en la mañana, para que me rienda el día, yo tengo que entrenar antes. Para entrenar antes, tengo que pegarme unos madrugones espantosos. Buenísimo. Ya, a mí me gusta madrugada, entonces hago el madrugón. Y trato de hacer una rutina, pues la verdad, normal. O sea, llego un domingo y me como un postre delicioso y vuelvo y paro 15 días para... Pero la verdad, yo como de todo, como muy naturalito. La verdad, no me gusta, o sea, como pollito. Tuve una época de vegetariano hace mucho, pero no la volví a retomar porque me hacía falta como la proteína. Entonces, como pollo, como carne, como pescado, como muchos vegetales, muchos. Me gustan mucho las verduras. Me encantan, me encantan los fríjoles, los garbanzos, la lenta. Entonces, como que como mucho y muy casero. Me gusta que sea muy bien en la casa. Es decir, Iván, que sale en su aera a las 4 de la mañana de su casa, que va y entrena, que tiene una vida, un día largo, que se meten en el tráfico capitalino y que se desespera. O sea, ahorita estoy hablando mucho sobre como el desapego, como el duelo. Tocaba por lo de mi mamá, por lo de mi papá, por mis familiares y amigos. Y me he dado cuenta que la gente es como avia de ese tipo de información. ¡Bravo, Iván! ¡Qué malo! Te quiero contar que Iván es de los que cuando se altera, teje a dos agujas. Sí. ¿Qué? Claro, él tiene... Bolear dos agujas y lengua al mismo tiempo, porque él va hablando... ¡Háblala! ¡Háblala, que da miedo! Y uno llega y hasta... Ustedes no han visto que hay casas donde el papel higiénico tiene un forro, la limón no tiene un forro. ¿Dónde Iván? ¿Dónde Iván? Iván le puso... Iván, la limón. Te lo juro, tejió la tapa del inodoro. ¡Todo! ¡Y qué hecho! Todo hecho por él mismo. Pero pues llaman catarsis. A eso le llaman catarsis. No, a eso le llaman mal gusto. Pero bueno, yo digo... Pero me encanta. Obvio, se ve muy joven, se ve... Pero yo más que rejuvenecimiento le siento... Es como precisamente esa reconciliación y esa paz con la madurez. Es que uno, ¿para qué demonios pelea contra los años si es que no los puedes evitar? ¿Ves? ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Espérate. A ver, a ver, a ver. Espérate un momentito. A ver, repite eso frente a un espejo. Que no le tocará. Tú le preguntaste que te vas a reconciliar con él. Yo no niego mis años. Hace 15 días cumplí 54. ¿Cuándo salió? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Claro que sí. No le diste a la madurez. A ver, que conciliate. Que uno tiene que reconciliarse con su belleza. Si uno es así, como me dijeron a mí una vez, estás envejeciendo tan bonito. No. Pero que ni se preocupen, porque ustedes están guapísimos. O sea, yo... ¿Qué tengo que pedir? Nada, nada. Tengo los mejores... Y si no, para la muestra un botón. Miren esta belleza. A ver, ¿qué quiero ver? Quiero ver, ¿por qué no los ves guapos? ¡Miren! ¡Ay! No lo creen, en serio. Te gusta porque, o sea, desde cabeza a los pies. Hace tantos años. Sí, yo también sé que eso fue hace como ocho años. No, miren cómo les luce el traje. Aunque tengo que admitir que mientras veo estas imágenes, mi mente va más allá. ¿Cómo se ve? ¿Dónde dudaste o qué? ¿Cómo fue? ¿Quieron ver hasta dónde va mi mente? Sí. Bueno, vamos a ver. Y no solamente la mía, la de muchas televidentes. A ver, a ver. Quiero ver. ¡Upa! 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 ¡No, Marieti! ¡Ay, mira, yo quisiera tener ese cuerpo! No, lo que hace la disciplina, muchachos. Brincos diera. O sea, no solamente las agujas, la lengua y la disciplina. ¡Plan solano! Yo soñaría teniendo ese cuerpo. ¡Ay, Carlos Vargas! ¡Carlos Vargas, no te mires! Pero para tener el estómago plano me toca andar arqueado de para atrás. Yo creo que aquí la reina sí eres tú. Muchachos. Sí. Eso es, y la reina eres tú. Así que veamos fotos de esa. ¿Con qué van a jalar? En bola. Que sí, ¿qué? Maravillosa. ¡Cuán bolero, mi amor! Por fin, por fin, una curva en este set. La verdad, sin palabras. Miren, muy bonito todo y ahí van a dar un abrazo muy grande por su serenidad en este momento. Ahí van, una maravilla. Pero les quiero contar una cosa. Por fin, con lo que dijiste. Por fin en este set hay curvas. Una curva. De frente, de espalda, curvas. Descarados. La línea curva, sí, una maravilla. Es que con Mari uno no sabe si ella va o viene. Tienen la mejor curva que es la sonrisa. Ya, no tengo nada más que decir. La mejor curva de la sonrisa, mostrame. La de Mari. Yo te quedo bonito. Bien hipócrita. Pero entonces yo sí les tengo una recomendación.